Rosita Rosita si tu supieras las penas que por ti paso Rosita si tu supieras las penas que por ti paso Y de mi te convolvieras y me dieras un abrazo Aunque amor no me tuvieras Rosita debes de llamar para donarte Rosita Rosas te debes de llamar para donarte Rosita Y poderte colocar como una rosa bendita En el centro de un cantar